¡Muari Bavli! ¡Muari Bavli! Con introducción y todo, ¿no? Puedo hablar y todo. Esta cancioncita a mi barrio, pues... Fue una mezcla de varias canciones, ¿no? Digamos que... A veces me preguntaba cómo es que el barrio... Pues sin empleo ni nada... Pues puede subsistir chido, ¿no? Yo decía, no, pues algún día podría ser el mecenas que les haga el paro a todos, ¿no? Y era la época de la influenza y el desempleo y los tapabocas y la crisis mundial y más y media, ¿no? Entonces, pues esta canción realmente como que los primeros versos surgían de otro nivel, ¿no? Era cuando sientes que no tienes pa'l trabajo y que no te va a alcanzar Piensa en mí, piensa en mí que todo vas a gozar Entonces como que era una cosa de piensa en mí, piensa en mí, piensa, piensa mucho en mí y me fui de un lado para otro, ¿no? Y este... Entonces de repente, pues viajando en unos Shiba Pues me puse a sacar unos acordes locos Y pues a ver qué pasaba, ¿no? Y también déjenme decirles ya por último mi barrio loco ya para que no se caliente todo esto, ¿no? Que, pues... Y también es de una canción de Pinocchio, ¿no? Y cuando tú pueda acabar con barrio loco ya para que no se caliente todo esto... Es como decirle como que no se caliente todo esto, ¿no? Y ahí se caliente... Y ahora simplemente laothica, ¿no? No, 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 no. Cuando sientas que no tienes pa' la mota, pa' la mona, pa' los chochos y el alcohol Piensa en mí, piensa en mí, mami chula y todo lo invito Cuando sientas que tu hija un peatón atropelló y que lo mató No me vengas con tus mamadas, no me vengas con tus mamadas, no me vengas con tus mamadas Mejor cambia de abogado Piensa en mí, ella sale libre al día siguiente y todo tiene solución Marimba Blues, Marimba Blues, sexo, droga y perversión Marimba Blues, Marimba Blues, en una mala educación Marimba Blues, Marimba Blues, que de mí dame un servidito Todo tiene solución Cuando sientas que aquel hijo de su perra madre ya te embarazó Mejor ven conmigo, mami chula, y me lo plomeo desde hoy Y los hijos que tengamos amamantas, yo les doy el biberón Marimba Blues, Marimba Blues, sexo, droga, enfermedad, depravación en una mala educación Marimba Blues, Marimba Blues, piensa en mí, piensa en mí y todo tiene solución Cuando sientas, nena de mi alma, chupadita y engolosa, chupadita mami chula Cuando sientas, nena de mi alma, que en las noches te la empinan con condón Ay, 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 ven mejor aquí conmigo, mami Eso de pinche SIDA y me salen con mamadas Que no existe desde hoy, y te parcho sin condón Y los hijos que tengamos, tu amamanta si mantienes, yo les doy el biberón Marimba Blues, Marimba Blues, sexo, droga y perversión Marimba Blues, Marimba Blues, en una mala educación Cuando sientas, camarada, picosito y en las noches, por detrás No vayas por vaselina a la farmacia, no te vayas a raspar Piensa en mí, piensa en mí, todo se puede regresar Marimba Blues, Marimba Blues, no tienes nada que pensar Marimba Blues, Marimba Blues, piensa en mí, todo se puede solucionar ¡Vamos, vamos! ¡Crucifiquenlo! ¡Crucifíquenlo! Me lavo las manos No lo reconozco No lo reconozco Desconozcas, hijo de la verga A ese judío, crucifíquelo Crucifíquelo, desconozco Suelten a Barrabás Sueltenos a Barrabás, por favor Él es el bueno Él es el bueno Alza la mano, Barrabás Él es el bueno Él es A ver ahora, ¿cuál te vas a tocar, barrio, loco? Me voy a tocar una rola bien locota Se llama Bienadicto 26 36 El número que tú le quieras Bienadicto 69 Bienadicto 666 Bienadicto de los locos Nada, necesito que me des Unas fumaditas del elixir, barrio Usted sabe que como dijo el Jim Morrison Si no está uno bien enervado Pues uno no puede tomar Es que ahorita tenemos que estar locuaces, barrio